Música Los mejores y peores alimentos para la salud de estudiantes Todo el mundo desea una sonrisa bonita Y cada vez son menos quienes no se preocupan por la salud de su boca Desde ortodoncia para alinear los dientes Y corregir la mordida pasando por el blanqueamiento hasta la higiene vocal diaria El mantenimiento y cuidado de nuestros dientes es algo que preocupa a la mayoría A pesar de que cepillarse los dientes después de cada comida o usa Con asiduidad, colutorios o hilo dental para acabar con el resto Donde el cepillo no llega Son básicos, no son la única pauta que debemos tener en cuenta A la hora de mantener nuestra dentadura sana Sin caer en la disimulfía dental u obsesión por tener una sonrisa perfecta Presta atención a esta lista de alimentos buenos y malos Para estudiantes que propone el Dr. Bruno Borraco Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Adontólogo y Estmactólogo de Madrid Lo que debe evitar o moderar 1. Golosina y dulce Según el aspecto, la sacarosa o azúcar común es el causante de que la bacteria produzca ácido Y poco siguiente caries Es el alimento más cariogénico de todos asegura El azúcar es el alimento más cariogénico de todos Además, si añadimos que los dulces presentan a menudo una textura pegagosa Y que se consumen principalmente de forma islada o al final de una comida No obstante, si nos damos un capricho debemos cepillarnos los dientes nada más de comerlo Beber agua y tomar chiquil o caramelo con xilito para evitar la proliferación de las bacterias 2. Snack basado en amido Para el especialista, representa uno de los alimentos más peligrosos para la salud vocal Ya que la población no lo asocian fácilmente con la caries Se consume entre horas y es muy frecuente que contenga sacorosa Aunque su sabor sea más bien salado Pero además, algunos son muy duros y responsables de fracturas dentales o de heridas en la encía O el paladar como la palomita o los quicos, asegura el odontólogo La palomita o los quicos son responsables de algunas fracturas dentales o de heridas en la encía o en el paladar 3. Refresco o zumo industriales y bebida energética Una vez más, el principal enemigo es el azúcar que contiene esta bebida La bebida gaseosa especialmente, aunque también las isotónicas tienen diversos ácidos muy agresivos carbónicos, cítricos, fosfóricos y capaces de disolver progresivamente el esmate Es habitual tomar pequeños sorbos cuando hacemos ejercicio Lo que incrementa el tiempo de contacto con los dientes y aumenta el riesgo de oración dental y caries Es recomendable sustituir este tipo de bebida por agua o a menos beber agua o leche después de ella Prosigue 4. Cítrico Sus ácidos pueden desmineralizar los tejidos duros dentales Es responsable de la oración del esmalte o de la exposición de túbulos destinarios estructurales cilíndricas Que se extiende por la espesor de la destina, por lo que incluso se asocia a impensabilidad dental Si somos fans de zumo naranja, limón o cualquier otro cítrico El experto nos sugiere este consejo para reducir el riesgo Tomar el zumo con pajita, no cepillamos los dientes nada más a tomarlo Deja media hora o contrarrestar su acidez con lácteos después de consumirlo 5. Fruta deshidratada Los orejones, la pasas o la ciruela en su proceso de desecanción aumenta de forma natural su acidez a la vez que mantiene su azúcar natural 6. Frutosa Esto unido a su consistencia pegajosa que se adhiere a la dentadura Los convierte en potenciales enemigos Además, la industria le añade azúcar para mejorar su sabor y color Por ejemplo, los arrananos naturales son morados Pero las deshidratadas que encontramos en el supermercado son rosados 6. Vinagre Es el mismo ácido que nos lleva en torno a los ojos cuando pasamos con el vinagre Es acético, también contribuye al deterioro del esmate Algunos vinagres de usones esmacaran el ácido acético Sin embargo, lo contienen en la misma proporción, igual que más azúcares Es preferible emplear vinagre muy líquido Que las reducciones también debemos poner especial atención a los encutidos conservados en vinagre Y evitar de gustarlo lentamente como si fuera un caramelo Recomienda Los orejones, la pasas o la ciruela En su proceso de desecanción aumenta de forma natural su acidez A la vez que mantiene su azúcar natural frutosa 7. Vino Mala noticia para el amante de los que para muchos es un majal exquisito Pero no es un buen amigo de los dientes Quien no lo ha tenido la boca morada después de unas copas Su tanino se encuentra entre los que más puede manchar y teñir los dientes A este respecto, además de la uva oscura, destaca la granada Tampoco se salva el vino blanco Porque si bien no tiene esta capacidad de manchar, es bastante más ácido Afirma el adontólogo 8. Acol No tiene un efecto dañino directo sobre los dientes Pero si le afecta directamente, ya que deshidrata la boca y reduce la capacidad defensiva de la saliva Sin embargo, el mayor riesgo es que su consumo excesivo aumenta las probabilidades de sufrir cáncer de boca Que aparece en los tejidos blandos orales La combinación de acol y tabaco aumenta el peligro, ya que actúan de manera sinergética, asegura el doctor Lo que si son buenos para tu diente 1. Leche y yogures Todos los productos lácteos son una importante fuente de calcio, elemento indispensable para la reparación de esmate dental También contiene fosfato y vitamina B, lo que aumenta su beneficio sobre dientes y huesos Eso si, lo ideal es tomarlo sin azúcar Su sustancia básica es decir, contrarresta el efecto de los ácidos en la boca y ayuda a frenar la cáriz y la erosión dental Es decir, productos derribados exclusivamente de la leche animal No las bebidas vegetales que sirven como sustitutos como la leche de soya, de avena o de amendra 2. Queso Es el rey de los lácteos en cuanto a su papel protector de los dientes Esto se debe a su alto contenido en caseína Una fosfoproteína con capacidad remineralizante Empleada incluso como principio activo frente a la cáriz en determinada pasta y geles de recomendación profesional Los mejores quesos son lo duro Porque nos obligará a masticarlo bien y aumentará el tiempo que lo tenemos en la boca Ampliando su efecto y la estimulación salivar Incluso podemos deshacerlo como si de un caramelo se tratara Recomienda el odontólogo Los lácteos son sustancia básica es decir, contrarresta el efecto de los ácidos en la boca Y ayuda a frenar la cáriz y la erosión dental 3. Chicles y caramelos sin azúcar con xilito La presencia de cualquier cuerpo en la boca provoca un aumento de la salivación Algo muy beneficioso para lubricar y proteger tanto los dientes, las ansias y mucosas Y que hay mejor para esto, pues un caramelo o chicle Por supuesto, no debe contener azúcar y xilito Este, edulcorante natural extraído de la manera de abdú Tiene importantes efectos anticorragénicos y bacteriostáticos Reduciendo la bacteria oral más relacionada con la cáriz Y disminuyendo la formación de placas bacterianas 4. Agua También ayuda a estimular la salivación porque si no estamos bien hidratados Nuestro organismo ahorrará agua y generará menos saliva Una persona con la boca seca tiene mayor riesgo de presentar caries y enfermedades de la ansia o infección oral No nos olvidemos, por tanto, del agua, pero sin gas ni azúcares Entre 1.5 y 2 litros al día es la recomendación general señala 5. Frutos secos y semillas Rico en vitamina y minerales entre los que destacan el calcio, almendra, aballena, pistacho y el amanecio Semillas, digerazón, sésamo, pitachos y piñones Cuanto menos procesados estén, mejor El experto lo recomienda crudo o tostado Y por supuesto, sin azúcar o miel Deberían ser el snack por excelencia segura 6. Verdura de hoja verde Espinaca Acega, brócoli Alcachofa No puede faltar en esta lista porque constituye una importante fuente de calcio Y en especial de fibra Por ello, también requiere una masticación más prolongada Que aumente la formación de saliva y su capacidad de aclaramiento Lo ideal es que estén lo menos cocinadas posible Si no nos gustan, la legumbre puede ser una buena sustituta 7. Frutas y verduras crudas El dicho Una manzana al día mantiene alejado al dentista No es ningún mito Aunque el especialista no está muy en acuerdo con la imagen de agros Que tienen los adontólogos Asegura que podría decirse Una manzana al día mantiene sano tus dientes y ansías Comer fruta o verdura de textura consistente Tienen un efecto barrido Sobre la placa bacteriana Lo que limpia los dientes y contribuye a que la ansía no se inflame Manzana, pera, zanahoria o apio Son algunos ejemplos 8. T No solo porque no hidrata Sino que también aporta flujo que refuerza la estructura del esmate Y polifenoles con acción antibacteriana El té verde es el más recomendable Pero también el negro o cuquilla Muy rico en el caso La única pega es que debido a su antioxidante Mancha con facilidad los dientes Pero con una correcta higiene Bucadentaje diaria Y limpieza profesionales Periodística Podremos disfrutar de él con tranquilidad absoluta